Buenas a todos, y aquí venimos con el nuevo skin de Renga, el segundo skin que tiene, que es Renga que hace recompensas creo, que es así, veanlo bien, así de frente, de lado con la cacho de calaveradiza de un alien o lo que sea. Sí, las animaciones como siempre ya sabéis, el consumo de la casa, y vamos a ver las habilidades como se han cambiado, la Q va a empezar, tiene ese destello amarillo, la W lo que hace es esto, ahí no se ha visto nada tampoco otra vez, la E no ha cambiado, la E no ha cambiado, no cambia nada, la Q, lo mismo, y la W hace así, sale como la calavera que tiene ahí en el hombro, no sale así para arriba, está chula, y con las 5 cargas, lo único que ha cambiado es la W, ok, esto hace así como más grande, ya está, no hay nada más. La ulti, la ulti, la ulti es el enemigo, ahora mismo, venga, la ulti es así, se pone como en este modo así, y ya está, no más que hablar. Salto, lo hace todo exactamente igual, se rodea como de una capa, nada, pues solamente eso, así que nada, este es el nuevo skin de Ranga, sin animaciones todavía, está bastante bien, no es que sea la de hecho, está bastante bien. Y nada, ya nos vemos en los próximos vídeos, con nuevos skin y nuevos personajes, hasta otra.